Bienvenidos una vez más amigos de InVaction Wrestling a un podcast semanal aquí desde el recinto de Audiolab, mi Diego, donde nos tratan de lujo, ¿no? Sí, no lo habían mencionado, pero se hizo la luz. Ustedes tal vez no lo notaron, pero estuvimos unos tiempos aquí sin la iluminación adecuada, hermosa, pero pues Audiolab siempre mejorando y próximamente traemos más cosas dentro del mismo estudio. Así es, otros segmentitos por ahí. Mi Saúl, nuevamente aquí. No, pues estamos muy contentos. Estoy muy contento otra vez de estar visitando el estudio. Bueno, siempre estamos aquí, pero ahora estamos en familia. Ahora estamos aquí compartiendo. El mejor suplente de la lucha libre de Saúl. Así es. Y pues bueno, ya lo vieron en la miniatura. Vamos a hablar ahora de lo que se viene en Tijuana, en el Estadio Caliente, los cholos, lo que es triple manía en Tijuana, donde se viene la segunda parte de Triple Manía 30, mi Diego, donde vamos a desglosar la cartelera lucha por lucha y ustedes nos van a decir qué se espera de cada uno, ¿no? Ya es como la séptima triple manía que vemos, pero ahí vamos. Todavía falta otra. Pero no, se va a poner, esperemos que se ponga igual de bueno que como ha estado el ambiente, la emoción, el hype. Y vamos a desglosar ahorita uno por uno y con predicciones como ya tenemos acostumbrados. Así es. Y pues bueno, agradeciendo a nuestros patrocinadores que lo hacen posible. Así es. Vamos a empezar rápidamente. Que aquí lo ve. Nosotros lo olemos. Usted lo ve. Aquí está Sushi y Boneless Mi Vale, como siempre presente en el podcast. Rápidamente, acuérdese que tenemos promoción de 4x3 permanente. Usted paga tres rollos y se lleva el cuarto completamente gratis. Todo el tiempo está activa la promoción. Aquí está la viva imagen. Esta es una charola que tiene ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de rollos distintos. Hay con verdurita y todo para que no deje la vida fitness. No, no, no coma puro arroz. Sí. Que creo que es lo único que va a quedar ahí el pepino. Pero bueno, está riquísimo. Hasta acá huele. Y rápidamente le va a pasar los teléfonos. Recuerda que puedo ordenar al 656-703-9912, al 656-407-6446. Y con un whatsappazo, puede ir y recoger al 656-287-3646. Directamente en la Francisco I. Madero, número 712. Así es. Y yo les quiero invitar a que visiten también el restaurante de comida china Lai Wanzhin, que está ubicado en Avenida de las Américas 276 y Mutualismo, Ciudad Juárez, México. Donde ustedes van a poder visitar unas instalaciones de primera y los van a tratar como rey. Entonces, comida de primera, instalaciones de primera, no dejen visitar Lai Wanzhin en Ciudad Juárez. Por ahí ya nos trataron de lujo. ¿Steven Juárez no nos dejará mentir? Así es. ¿Cómo no? Así. Y dándole gracias también a Saúl Rivas, ¿no? Que siempre está al pendiente de lo que hacemos. De las cámaras. Y pues hasta donde esté nuestro Saúl Rivas. Que anda ahorita en carretera. Así es. Y también agradeciendo al board de producciones que viene con una cartelera que tú no te puedes perder. Ustedes no se pueden perder. Y va fresquito después de lo que vamos a hablar. Exactamente. Es un día después de Triplemanía en Tijuana. Exactamente. Así es que viene la gira del 30 aniversario aquí en Ciudad Juárez después de Triplemanía en Tijuana. Así es que vamos a... Se va a detonar aquí todo lo que haya pasado en Tijuana. Que por eso vamos a desglosarlo. Y rápidamente les voy a mencionar la lucha estelar. La lucha estelar que está acompañada de Psycho Clown, Pagano y el regreso después de 10 años al Nery Santos de Cinta de Oro, Exincara, para hacerle frente a la empresa Samadonis Pumakin y Demete Azul. Así es que no te lo puedes perder. La mesa está servida. El Josué Nery Santos Boleto ya a la venta en Don Bolentón y en taquillas del gimnasio. Acuérdense, llegar temprano porque va a haber música en vivo. O sea, viene con todo al borde de producciones. Música en vivo para aquellas personas que gustan de la música y quieren llegar a comer antes y total que pasarla bien todo ese dominguito. Pues bueno, al borde de producciones lo va a ser posible para ustedes. Y no se lo pueden perder porque próximamente vamos a tener aquí sorpresas en el podcast. Así es. Ya mejor no prometemos nada. Sí, no, sí. Pero va a haber algo. Así es, así es. Sin miedo, sin miedo. Si no hay nadie está Saúl. La cuestión es que no rajamos leña, amigo. Aquí andamos. Así es. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, muchachos, donde se viene lo que es Triple Manía 30 y muchos nos dirán, ay, ¿por qué hablan de Triple A? Dijera, mamba, le hiciera pagano. Bueno, pues creemos que Triple A es uno de los eventos más representativos a nivel México. Es el evento magno de México, entonces. Y entonces, ¿cómo no hablar de ello, no? Así es. Y sobre todo. Así como hicimos la predicción de la ruleta de la muerte, ahora le toca el tiempo a la segunda parte. De la primera parte no hicimos predicciones, ¿verdad? No, fíjate. Ah, mira, ya me encajé ahí solito. Continúa. Así es. Y Diego, nos vamos a empezar. Échale, échale. Algo que nos tiene preparado Triple Manía en Tijuana es una guerra en jaula de chicas. Y muchos decían por ahí, al principio de que se dio a conocer esta noticia, que Hades podía ser la que iba a perder. Exacto. Ahí vamos a seguir. Sí, sí, sí. Es como que anuncian lucha, ruleta en jaula, 90% de las personas van a perder a Hades. Güey, Hades ni está. Exactamente. Ni está en la cartelera. Así es que esto se vuelve más interesante porque todas las máscaras que vemos ahí son, vaya que importantes, ¿no, mi Saúl? Pues yo todavía tengo la duda, este, y yo quiero preguntarle a ustedes sus por qué, sus opiniones del por qué en esta cartelera no está el maestrazo pagano ahí. Eso es algo que... ¿Qué pasó ahí? No, yo digo que le está... Pues también déjenlo descansar. Sí. Lucha todos los días. ¿Le dieron vacaciones o qué onda? Ya luchó en la primer Triple Manía. Sí. Yo creo que se lo van a guardar para la Triple Manía de Ciudad de México y no está mal que... Creo que Triple A tiene que... ¿Cómo se dice repartir su roster en las tres Triple Manías? Sí. De hecho, por ejemplo, Chessman no estuvo en Monterrey y no va a estar aquí. Se lo están guardando. Así es que son... Espero no quedar como payaso y que Chessman... No parezca. Últimamente me pasa mucho. Bueno. Bueno, por ejemplo, vamos a desglosar la primera lucha. Vámonos de lucha por lucha y vamos a ver lo que es lucha en jaula de eliminación, ruleta de la muerte femenil, donde se encuentra Lady Shani, La Hiedra, Chica Tormenta, Reina Dorada, Sexy Star, Flamed y Maravilla. O sea... Ahora sí que me quedo sin palabras. Mira, de entrada me molesta que salga en el inicio, pero yo sé que tener una lucha en jaula a media cartelera o en el tope... O sea, sé que no la pueden poner como lucha estelar, por lo que vamos a ver más adelante, y sé que al medio está difícil. Pero aún así, pues, yo soy partidario de que yo soy... A mí me gusta la lucha femenil. Y por lo que se ve en el ring, no por otra cosa que pueden estar pensando. Ajá. Este... A mí me encanta la lucha libre femenil y siento que tienen que... Tienen que darle ese... Ese realce. Pero, pues, lo bueno es que vamos a tener dos luchas. Cuando queden las últimas dos de esta eliminatoria, se van a ver en un mano a mano. Que, pues, siempre un mano a mano es muy ameno de ver, muy chido. No sé si tengo predicciones todavía. Porque, por ejemplo, vamos a empezar hablando de Reina Dorada, que es la nueva, entre paréntesis, entre comillas. Creo que Reina Dorada... No creo que vaya a perder la máscara tan rápido. A menos que... A menos que tengan en mente un cambio de personaje para ella para iniciar una nueva carrera en triple A. No creo que vaya a perder la máscara tan rápido. Es que está bien complicado porque... Volvamos a ver los nombres. Cualquiera. Cualquiera. Que te imaginas que pueda perder la máscara, la verdad es que sería un shock bastante fuerte para la... Sobre todo, por ejemplo, Lady Shiny. Que perderá su máscara. Ahorita creo que es la cara de triple A femenil, ¿no? Luego no, digamos, lo mismo de La Llebra. Que La Llebra tiene mucha jerarquía dentro de triple A. Chica Tormenta está agarrando un punch dentro de los Vipers. Ahorita, sí, eso es lo que iba. A lo mejor la gente se puede ir diciendo que la predicción general es Chica Tormenta. Pero aquí la cosa es que a Chica Tormenta la están usando en muchas historias últimamente. A lo mejor cuando la anunciaron, no. Y por eso será el consenso de la gente. Pero ahorita ya está siendo utilizada en historias y está siendo utilizada con los Vipers precisamente. Entonces, dudo mucho también que pueda hacer ella. Sí, es que... Y de hecho hasta triple A sacó una historia de la triplemanía pasada donde Chica Tormenta y Cibernético retan en una lucha extrema pagando a Lady Shiny. Recordemos que Lady Shiny, antes de ser Lady Shiny, era sexy lady. Y ella se tornaba junto... No sé si sea su prima. Está... Ay, 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 se me fue, se me va, se me va. Bueno, el punto es de que Lady Shiny antes se incursionaba en la lucha extrema. Con Ludark, perdón, ya me acordé. Ahora, si esa lucha se va a volver de apuesta en algún sentido, o si esa lucha se va a dar en triple manía 30, si la están preparando para triple manía 30, eso implicaría que Shiny y Tormenta se tienen que cagar con sus máscaras. Sí, ya no sé si te da como que de una manera medio directa, spoilando. Ajá, si es que esa lucha se la van a preparar para triple manía media de México. Ajá. Otros de los estudiosos de la lucha dicen que el sexy star pudiera perder la... La... Aquí la cosa es que no sé si triple A se metería... O sea, se metió en broncas de volver a traer al personaje de vuelta y si lo hizo fue por razones de mercadotecnia. Ajá. Que el personaje vende. Entonces, dudo mucho que si traes un personaje por el que... Si traes un personaje por el simple hecho de que vende, no le vas a quitar la máscara porque te va a dejar de vender. No, y no me dejarán mentir, sexy star, la actual sexy star, creo que al principio muchos decían, ah, no, pues le va a quedar grande el nombre. La verdad es que no. La verdad es que ha resaltado mucho y muchos dicen que va a ser la antecesora de Lady Chani. Trae esa imagen, trae ese porte, trae... Por algo le digo en el personaje que trae. Y trae muy buena escuela. O sea, si es que está complicado, al menos que triple A por ahí quiera sorprendernos con algo novedoso porque pudiera utilizar el nombre que tenía antes, ¿no? No, y mira, es que, por ejemplo, creo que con las mujeres es un caso muy distinto al de los hombres en cuestión de perder su máscara. Las mujeres, eh... Lo vemos con, por ejemplo, con Princesa Sujeid. Creo que Princesa Sujeid no la afectó para nada. Al contrario, bueno, pues igual está en el concebo, tampoco es como que podamos ver mucho. Pero... Ups. Para Jesús. Saludos. No, no, esa lucha me encantó, eh. Y me encanta Princesa Sujeid. A lo que voy es que no creo que les afecte tanto a las chicas perder una máscara como a los luchadores masculinos. Es decir, si por ejemplo la hiedra llega a perder la máscara y si se la quita y resulta que la hiedra está preciosa, no hombre, va para arriba. Sí, pudiera ser. Y este... Y no digo que esté diciendo que la hiedra vaya a perder porque pues eso es arriesgarse demasiado. A lo que voy es a eso. Quien la pierda a lo mejor le va a dar para arriba. Sí, seguramente sí tiene que ser. Lo interesante aquí es de que muchas veces cuando se hacen retos las chicas, primero empiezan con las cabelleras. Aun cuando estén enmascaradas empiezan perdiendo la cabellera, de hecho lo vimos hace unos años con Maravilla y Big Mami, que apostaron... No fue máscara contra cabellera, fueron cabelleras. Y Maravilla en vez de perder la máscara, perdió su cabellera. No crees que sucedió... Bueno, no, pues es que habría sido máscara contra cabellera. Ajá. Te iba a decir, no crees que sucedió porque pues Big Mami no tiene máscara, pero pues bien pudo haber sido máscara contra cabellera. Exactamente, que era el que es lo más natural, ¿no? Que era lo más natural, ya ahorita ya no se vea tanto así, pero aquí City Player lo anuncia como con puras máscaras nosotros. Y bueno, aparte de todo esto, ¿ustedes creen que haya la posibilidad de que en este cuadro se puedan presentar alguna, alguna, algún complot, alguna... Uy, no, 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 no empiezo. Es que, es que si te pones bien, si te pones a verlo bien, este, el que haya integrantes de las tóxicas aquí en ese mismo cuadro, pues puede dar pie a que nos den una sorpresa. Que hagan alianza. Que hagan alianza, pues buscando intereses en común, ¿no? Sí, pues sí está Flammer, Maravilla y La Hiedra, que sí tiene mucha razón, o sea, sí tiene todo el sentido, ¿no? De que vayan a ser... Y puedan hacer uso de ahí del trabajo en equipo para... Sabes que ya no quiero ver esa lucha, me acaba de llegar aquí una imagen mental. Es que me acordé, güey. ¿Cuánto que el tirantes va a estar ahí? Ah... ¿Tirantes lo...? Pues sí. Ahí lo vamos a... Cualquier cosa que pase con el tirante lo vamos a tener el día siguiente en el borde, así es que ahí lo... Ahí lo toramos en como sea. No sé. Pues es que va todo un tirante. No, pero sí me quita mucho las ganas. Si el hijo del tirante se va a referir a esa lucha, sí me quita bastante las ganas porque, pues, sabemos que en la lucha libre femenil en triple A al menos, quien menos tiene protagonismo son las luchadoras cuando esté este vato referiendo, ¿no? Pues ojalá que triple A haga algo ahí y que... ¡Que ojo! Tirantes puede hacer bien su jale. Ya lo ha hecho cuando viene Kenny Omega, a él lo ponen a referir y no ha hecho cosas pasadas de lanza como cuando lo hacen con yedra. Igual y tampoco son sus decisiones, ¿verdad? No sabemos si son decisiones de más arriba. Pero de que pasa, pasa. Sí, de hecho, en la lucha femenil siempre él trata de tomar un protagonismo. Lo vimos con la zapache. O sea, desde ese momento él agarró ese tipo de onda, pero... Igual es su personaje, no sé. Igual exactamente su personaje. Y yo lo he visto hacerle en la vida de cuadritos a Lady Shan. También, no, no. Bueno, en una tentativa predicción, ¿ustedes a quién ven para el máscara contra máscara que queden al final? Este... Yo voy tóxica contra tóxica. No sé si yedra contra flamer o yedra contra maravilla. O maravilla contra flamer. Creo que una tóxica cae por lo mismo que se... Mira, en mi lucha ideal, ellas hacen alianza todo el rato y al último no se dan cuenta de que hicieron alianza demasiado tiempo y se van con... Ah, cabrón, ya nomás quedamos nosotras tres. Y ahí... Eso es lo que puede... Es lo que puede generar el calor, güey. Ok, yo me voy con una predicción. Que por algo está Reina Dorada aquí. Me imagino que Triple A quiere hacer algo con ella. O sea, no creo que sean rellenos. Si quisiera meter relleno, creo que tuviera a alguien más. Creo que Reina Dorada puede tomar un buen protagonismo aquí. Y sí la veo enfrentando a Sexy Star en esa lucha... Suena bien. En esa lucha final donde a una de dos le dan protagonismo a Sexy Star para repuntar su carrera o hacen que el cambio de Reina Dorada tome otro mote para que pueda ser una cara. Otro personaje, ¿no? Ajá. Yo opino que puede ser este... Que en este enfrasque de alianzas tal vez este... Nos den una sorpresa entre las tóxicas Lady Shining y la... La... Este... Tormenta Reina Dorada. Este... En el que... Se... 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 Sí. En que se enfrenten y al final este... Pues... Se... Pues que tiene que quedarnos. Ya el mano a mano. Sí. Sí. Este... Yo digo que sería también con Reina Dorada y... Y Sexy Star. Sería... Sería yo creo que lo... Lo que menos perjudicaría a... A estos... Ahora, estas son nuestras predicciones. Pero Triple A nos va a dar al hijo del tirantes contra la yedra, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué va a pasar, güey? Y sí es... A ver... Y va a perder tirantes, güey. A ver... A ver... Ah, sí es cierto. A ver, ustedes coméntenos ahí en la caja de comentarios para ustedes quiénes se van a enfrentar en el mano a mano... Que pronto... Que... Bueno, ya... Ya nos adelantamos hasta arriba, ¿verdad? Pero... No hay pedo, no hay pedo. Este... Tendremos que dar continuidad. Ahí... Escríbanos para ustedes cuál es su... Su predicción. Y vámonos a la... A la que sigue que es... La lucha de alto impacto ¿O qué? Andan diciendo No confirmo, andan diciendo Que es por el campeonato latinoamericano Si es así Que ostenta Tauro De ser así, yo ya tengo mi predicción Pero ahorita vamos para allá De hecho a mí se me hace sorprendente Que el hijo del vikingo aparezca en la carcelera muy abajo Aunque debemos anotar Que todas las luchas serían como Un platillo estelar en cualquier otra función Todas son estelares Esta lucha va a ser la mejor Si se coordinan bien Fácil va a ser la mejor Y eso que tenemos más arriba A iconos, pero esta va a ser la mejor lucha A ver, Zul Dinos quiénes van a estar en esta lucha Mira, en esta lucha van a estar el hijo del vikingo Fénix Contra Laredo Kid Bueno, todos es un Hijo del vikingo contra Fénix, contra Laredo Kid Contra Bandido, contra Taurus No manches, puro talento Va a ser una lluvia de spot Va a ser movimiento tras movimiento Golpe, tras golpe, tras golpe Y no va a ser la mejor lucha de la noche fácil Ojo, aquí Fénix y el hijo del vikingo No quedaron bien contra los Jumbugs en Monterrey No, ya no le dieron continuar eso ¿Será? No, ya no ¿Quién sabe? Aquí podrían retomar Aquí podrían retomar Ya se les enfrió, la neta Ojalá no lo hagan porque ya se les enfrió ¿Será? Sí Se quedaría como un refrito ya fuera de lugar Sí, creo que esos vatos desde hace como No, es que yo me peleé con ese güey hace como 10 años Ojo Aquí, no sé, no sé por qué Pero aquí pudiera intervenir Ares Ares Sí, Ares A ver, échale Está Bueno, Ares ya no es parte de los Vipers Los Vipers ahí tuvo un cibernético lo amenazó Lo amenazó Y los Lucha Brothers le hicieron la invitación a Ares para que perteneciera a los Lucha Brothers Ok Entonces, aún no se sabe si va a pertenecer o no Pero los Vipers ya lo golpearon Así es que ¿Por qué lo sacaron de los Vipers? Porque el Ares quiso enfrentar a Pentagón en un mano a mano Y cibernético pues dijo que ¿Por qué no me pides permiso a mí antes de hacer las cosas? ¡Oh, el patrón! Y sí, entonces se amenazaron a Ares Y acá en el Y el Pentafuil le dijo Ah, tú me querías madrear, vente tú, nete En el Pepsi Center Ya salió psicosis y bueno Ya se hizo el desgarriante contra Ares Así es que Psicosis, Ripper, muy bueno Entonces, hablas de que tal vez haya una intervención de un sexto elemento Eh, pudiera ser O sea, Ares intervendría para qué? Para apoyar a Fénix Para apoyar a Fénix ¿Crees que Fénix lo necesite? No Pero es triple A Bueno Eh Yo pienso Ojo y ojo No me gustaría que pasara, eh Creo que tienen demasiado talento para que pasara Sí, tienen demasiado, demasiado O sea, eso Puede volar la casa Por la ventana Yo siento Que es para hacer A mi poderosísimo hijo del vikingo Doble campeón Esa se Y por algo Por algo vemos al hijo del vikingo hasta abajo Porque lo metieron ahí Porque el vato tiene que ser doble campeón Y va a superar a Johnny Mundo Tal vez en algún futuro Oh my god A lo mejor tanta fe le tienen al hijo del vikingo Yo se la tengo Vikingo Yo tengo fe Eso O Mi O mi resultado ideal El que a mi me gustaría ver Es finalmente a Taurus dominando Consalidando y ganando Taurus ya se merece Es que Taurus es un luchadorazo Taurus ya se merece ese spotlight Entonces O tenemos V V V Kingo campeón Ajá O Taurus Híjole yo creo que también Yo me gustaría que Taurus Creo que el hijo del vikingo ya está aprobado Ya está más que sabido Que es un luchadorazo De hecho y derecho Y Y creo que Taurus necesita Ese Ahora Eh También hay otra cosa que viene aquí en juego Recordemos que Triple A siempre está muy al pendiente De lo que pasa ya sea en EW O en O en WWE Ajá No por copiar Sino siempre hay que estar al pendiente Porque pues a fin de cuentas Son los líderes en mercadotecnia ¿No? Ajá Ahorita El campeón máximo de WWE Roman Reigns Es doble campeón Su campeón máximo Ajá Es campeón de WWE Campeón universal ¿Por qué no querer hacer al hijo del vikingo Un doble campeón también? ¿Pudiera ser? La verdad es que yo me acuerdo con Diego Porque a pesar de que Ya ha sido demostrado La Este El potencial del hijo del vikingo Creo que no ha llegado a su límite No ha llegado a su límite Todavía le falta bastante potencial por mostrar Y creo que si es factible Que Que pueda ganar un doble campeonato Ese límite va a ser Kenny Omega Estamos de acuerdo en eso Y hasta que no vuelva Kenny Omega Van a seguir dándole para arriba Yo creo Igual Igual se ve que el hijo del vikingo Puede llegar a AEW Y salió un spot ahí Donde los Jumbugs van Y se burlan de él Y Y hay Hay unas amenazas de los Jumbugs Sobre el hijo del vikingo No se nos haga raro Que un día migre para AEW Sí Y Créeme que este es el camino De darle para arriba Darle para arriba Pero Taurus También hay fe Pues no significa que lo va a tener fácil ¿Verdad? No significa que No, no Y es que Algo que se me hace bien triste Es que Bandidos fácilmente No sé si sea el mejor Para mí es el mejor luchador mexicano En la actualidad ¿Por encima del vikingo? Bandido Sí No por mucho Por un poquitito Yo siento que Bandido Es el mejor luchador Porque Tiene tanto vuelos Como tiene técnica Entonces Me parece algo triste Que siempre que va a triple A Es para perder Y no creo que vaya a cambiar Esa imagen Porque Bandido No es 100% triple A Entonces Me gustaría que ganara Bandido Pero no va a pasar Mismo caso con Por ejemplo ¿Quién más está? Con Fenix La Redo Kit Bueno que la Redo Kit La Redo Kit Sí es 100% triple A Y si es un buen elemento No lo veo ganando No tengo argumentos Realmente no creo Que vaya a llevársela Ojalá y lo hiciera Porque pues Cualquiera que gane Lo merece totalmente Sí es que Hablar del hijo del vikingo Fenix La Redo Kit Bandido Taurus Creo que Por ejemplo Bandido Cuando tuvo su salida De triple A Y que Incursionó en el En el consejo Pues le empezaron a dar mucho foco Hasta una rivalidad Con el último guerrero Le estaban dando O sea le estaban dando Mucha proyección Dentro de la Dentro de la La producción que tiene El consejo Y lo que yo nunca me he explicado Y lo dices Lo dices muy acertadamente Porque Siempre llega triple A a perder Y lo vimos En triple manía en Monterrey Perdió Sí Yo estaba muy ilusionado Con verlo Y Y realmente lo vimos poco Porque pues No se le da el spotlight No se le da el El momento de Mira tú vas a hacer esto En este momento Y va a ser un momento Que acá han marcado Que si le ponen a rival Es muy bueno Le pusen a Andrade Sí aquí la cosa es que Los terminan revolviendo Ese es el problema Que los revuelven con muchos Y nadie brilla Aquí no va a ser el caso Porque absolutamente Todos brillan por luz propia Sí claro ¿Predicción? Predicción Predicción Vikingo Vikingo Quiero Taurus Ok ¿Predicción? Híjole No quiero ser campeón Pero estoy igual Yo creo que elijo El vikingo y Taurus Porque pues sí Es la balanza ¿Verdad? La balanza Pues yo me quedo con Taurus Vale Entonces Nosotros vamos con el Vikingo campeón Vale Y Esquíbanos Ustedes participen con nosotros En el podcast Queremos que sean parte De este podcast Y que nos Hagan enriquecedora Esta plática Esta charla Ahí pónganos en los comentarios Para ustedes Quién va a ganar En esta lucha De alto impacto Ojalá sea por el campeonato Que sustenta Taurus Sí sí ojalá Para que tome más importancia Y más relevancia En una cartelada triple Sí no hay razón Para la cual no hacerlo Y así no esté en juego El campeonato Yo creo que pues va a servir Para un futuro ratador ¿No? O sea obviamente Si Taurus está ahí Es por algo Así es Así es que Ya saben Ahí pónganos Y antes de Antes de seguir con el tema Yo quiero invitar a la gente Que se suscriba al canal Y que active la campanita Porque aquí vamos a tener Muchas sorpresas Para todos ustedes En base a luchas Y más luchas ¿No? Así es Oye No tocamos el tema De que también se puede revivir ahí Taurus contra Laredo Kid Oh sí 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 Se nos fue por completo Ese reto ya estaba Desde antes Y nunca sucedió ¿O sí? No no sucedió Entonces A lo mejor Y están haciendo esa lucha Para darle foco a eso Y Laredo Kid Creo que es O sea No es el No es el No es el menos habilidoso Ni mucho menos De todos los que están ahí Pero creo que es como Que un poco La oveja negra En esta ocasión Al menos en las predicciones Y creo que a lo mejor Pueden ir tirando Por ese lado ¿No? Es que hay mucha tela ¿Dónde cortar en esta lucha? O sea Mucha tela De hecho también Taurus y el hijo del vikingo Empezaron una rivalidad Anteriormente Oh yo me acuerdo En una de esas rivalidades Que el hijo del vikingo Carga a Taurus Como si nada Sí 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 ¿Qué pedo? Está rifado Y está Está chaparrito El vikingo Está cañón Rifado mi compa Pues antes de seguir Con la cartelera ¿Cómo no nos vamos A los patrocinadores Nuevamente? De 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 volada Ya tengo aquí listo A Sushi y Bonles Mi Vale ¿Es tiempo de regalos? O no es tiempo de regalos Es tiempo de regalos Póngase al tiro Porque vamos a estar regalando Dos cortesías Es decir Dos rollos De parte de Sushi y Bonles Mi Vale Los cuales usted puede recoger Los días Viernes únicamente ¿Verdad? Los viernes Únicamente De 8 de la mañana A 8 de la mañana Así que Espérate Entonces Tiene que ser mañana Mañana Entonces póngase al tiro Pídalos de una vez Porque usted mañana Tiene que ir con sus datos A Sushi y Bonles Mi Vale Si nos escribe a nuestras redes sociales En estos momentos ¿Saben qué? Yo vi el podcast completo Quiero mis rollos Así es Ahí me dan su número Su nombre completo Y aquí les hacemos llegar ¿Por dónde está más fácil? ¿Por Facebook o por Instagram? Por Facebook Por Facebook Ahí al perfil de InVaction Wrestling No INV ¿Y qué se van a ganar Si hacen la dinámica? Dos rollos O sea Uno para cada uno Una Hay dos cortesías Se va un rollito Uno Se va otro rollito Dos personas Se van a ganar un rollo Totalmente gratis Y realicen la dinámica Viendo Invasión Real Así es Así de fácil No necesita que Que comparta Que le fue a Luna Que debería Pero no se lo pedimos Y bueno Sushi y Bonles Mi Vale Recuerda que cuentan Con charolas Para su evento Para su reunión Para su podcast Absolutamente De todo Ordena los teléfonos 656-703-9912 656-407-6446 O al Whatsapp De repente Tienen servicio A domicilio De repente Tienen ahí Ordena y recoge Es el 656-287-3646 Ese es el Whatsapp Recuerda que están En la Francisco Y Madero Número 712 Ahí por la Morales Ahí cerquita De la Morales Cerquita De la Gutiérrez Para los conocedores De la Gutiérritos Ah como estuvo chido El evento de Gutiérrez Y este Y pues nada Recuerden que tienen Charolas Bonles Rollos Tienen el menú Más grande De toda la ciudad Así de fácil Tienen rollos Dedicados a la lucha libre Es el sushi oficial De Rocky Star Y a que más quiere Ya mejor pasemos Al siguiente Así es Márbaro Yo quiero recordarles Que tienen la oportunidad De visitar Este restaurante Que está magnífico Lai Wan Jin Que está ubicado En Avenida de las Américas 276 En Y Mutualismo En Ciudad Juárez Chihuahua La mejor comida china Que ustedes pueden encontrar En Ciudad Juárez La van a encontrar Lai Wan Jin Acompañada de unas instalaciones De primera Con un servicio De primera también En donde ustedes van a pasar Un momento Una calidad de comida Este Que no Se la van a acabar Ya saben Pasen a Lai Wan Jin Que son también Patrocinadores de Invasión Wrestling Donde se la van a pasar Excelente Yo si me la acabé Tu si te la acabaste Si la neta Pues es que la verdad Esa vez que El arroz Uff Uff Otro pedo El arroz El Este El de pato Broda Oh Si Si Esta exquisito El de pato No 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 estamos Para contarlo Ni ustedes Para saberlo Pero cada que vamos A hacer un cara a cara Ahí Nos atienden de lujo Hombre no Para que nos cuentes Bueno Y pasando a otras cosas Que ustedes no más Antojando Ustedes son los que Le han estado entrando Aquí Dale Tú también puedes Es que saben que Ya Este De hace rato Me está haciendo ojitos El de salmón Y uff Se ve En lo que seguimos Probando aquí El sushi Mi vale Aquí los quiero también Agradecer también A nuestro patrocinador Al board de producciones Quien trae un cartel O no 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 Ya lo vimos en Madrísimo Ya lo vimos en el Festival del Rey Y ahora viene con el Petillo fuerte Que es el Neri Santos Un día después de Triple Manía en Tijuana De lo que estamos hablando Pasará la trilogía De inicio de al board Al board de Origins ¿No? Así es Donde vamos a tener De todos los pormenores De hecho Si ustedes han visto El contenido que hemos sacado Cuando vamos y cubrimos Al Neri Santos Bueno Ahora vamos a Aventar la casa por la ventana Con al board de producciones Narración en vivo Nomás chécate Me digo Entrevistas en backstage Y vamos a tener Todo El minuto a minuto Lo que va pasando En el regreso De Cinta de Oro Así es que Al pendiente es ahí Vamos a tener música En vivo Y bueno Vamos a Hablar un poquito De la cartelera Antes Antes de que continúes Mi Edgar Yo quiero invitar También a la gente Si usted está viendo Este podcast Y quiere también Si tiene su negocio Si pones uñas Si pones Este Hamburguesas Lo que quieras Si quieres anunciarte También aquí en el podcast Como uno de los patrocinadores Contáctanos Por medio de la página De Facebook Este Y para ponernos de acuerdo Y puedes también ser uno De los patrocinadores Para tener tu mención Aquí en el podcast De Invasión Grande No cobramos tanto Me lo ganó Pero gracias No cobramos tanto todavía Ok Eh Antes de ser interrumpido Por Saúl Me quedé aquí En lo que es la cartelera Del Al borde de producciones Y vamos a la lucha inicial Nomás para que se den Una idea de lo que se viene Después de Tipe Manía Nomás para que se den Un quemón canal Viene En la lucha inicial Lady Maravilla Ah no Es el de Tijuana Bueno Viene Meteoro Saeta de Plata Y Tirano Para enfrentar al cirujano Guerrero chino Y Rey Infernal Más como para abrir La cartelera Rey Infernal Rey Infernal Hay elementos a seguir Rey Infernal y Meteoro Son de mis consentidos Luego Para seguir Ya entrando más en calorcito Dice Triangular de ¿De qué? De Recio Unicornio cínico Y ángel suicida Ándale En un triangular Ahora sigue como el Eugenio No Ah caray Eso me interesa Unicornio Unicornio Sí como no Tienes dos fans Así es De hecho Pocas veces hemos visto En el Eugenio Un triangular así ¿No? Sí Qué bueno que esta vez Lo vamos a poder ver Sí Ahora sí lo vamos a poder ver Y narrar Hombre Qué rico Qué rico Bueno viene Luego viene la lucha femenil De escándalo Baby Star Miss Cat Y Dulce Tormenta Para enfrentar a la Yedra Lady Flammer Y Princesa Guerrera Un reto Súper grande Para las luchadoras Fronterizas ¿No? Sí No 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 Viene con todo Qué bueno Dulce y Yedra Ya se la saben Ya se han dado Ya se saben Ya se conocen Hasta los calzones Sí Sí Luego dice Lucha de oportunidad Prueba de fuego Para dragón Hay mucha gente especula Cómo que Prueba de fuego Bueno pues La temática de esta lucha Es que dragón Tiene que derrotar Abismo Negro Para poder ingresar A las filas de triple A ¿Pero qué pasa Si Abismo Negro gana? Se supone que se retira Se supone No sé Eso lo vi ahí Publicado No sé O sea es un todo Por el todo Literalmente Ajá Así es que Esta es la oportunidad Para que dragón Pueda ingresar A triple A Con un mano a mano Con Abismo Negro De los que A mí me gustan mucho Esos Va a estar Va a estar Ahí va a arder la arena Luego lucha especial Niño en burguesa Místese Junior Hermes Junior Para enfrentar a Argenix Villano Tercero Junior Y Metro Venga Hermes Carajo Venga Hermes Diego ya tiene sus apuestas Ahí Hombre ya Hermes gana a todos Hasta Abismo Negro Le va a ganar Lucha Lucha semifinal De lujo Dice El hijo del vikingo Que no puede faltar Hijo del vikingo El megacampeón De triple A Morden Clown Y Mister Iguana Uf Para enfrentar A Rey Escorpión Ráfaga Junior Y a Cantus Que aquí me llama La atención algo Ráfaga Junior De rudo Ah Su madre Haciendo pareja Con Rey Escorpión Y a Cantus A Cantus ya le hemos visto De rudo A Cantus ya sabemos Que es acá Es más Es más oscurón Que No manches Se va a dar Gente de al borde Yo no les pido mucho Les pido Que dejen a Rafa Y al hijo del vikingo Ahí solitos Un rato Que se den un ratito Ajá Es cierto De hecho Me da campeón Contra el campeón Absoluto Los ingredientes No lo había visto Yo así Tienes toda la razón Por eso estamos aquí Luego pues ya El platillo Que ya habíamos El platillo estelar Que ya habíamos hablado Cinta de oro Psycho Clown Pagano Para enfrentar A Samadonis Pumakin Y DMT Azul Yo tengo una queja No no es queja No te creas Como que está muy desbalanceado Ese rollo O sea Psycho Clown La cara de triple A Pagano La cara de Ciudad Juárez Y este Y cinta de oro Ni se diga Pobrecitos de la empresa No digo que no traigan No digo que no traigan Trae ni mucho Pero está muy desbalanceado ¿No? Se te hace Pues no creo Yo digo que es victoria fácil Para mi pagano ¿Fácil? No No creo No despedites a Samadonis Es mi victoria fácil Para mi pagano Ajá Bueno No creo que sea tan fácil Para el padrino Se me hace que está Subestimándolos ahí Bastante No y mira Mi pagano va a venir fresco Porque no va a luchar En triple manía Ni DMT Ni Pumakin Sí Ni Samadonis O sea Ustedes van a la empresa No 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 Así de fácil Ya digas Ya digas Digo que no puedes No puedes así tan Este Bruscamente Predecir Y a Psycho Clown también Psycho Loco De plano Así te gusta Psycho Loco Y Pagano van a ganar Fácil Ok Bueno Ahí está Esto es lo que se presenta De Albor de Producciones No se lo puede perder Este 19 de De junio Ya estamos a nada Estamos a días De vivir este gran evento De Albor de Producciones Aunque Edgar le va a la empresa Ay no 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 Que va a decir A Invasión Wrestling Va a tener que ser imparcial Ahí porque va a estar No ya no Ya dije mis predicciones Hermes Junior Gana Te van a Acuérdate que los vas a tener Ahí bien cerquita Y te van a llover Ojo En el podcast En el podcast De Farid Vayan Y por aquí Les vamos a dejar El enlace En el podcast De Farid Hay dinámicas Para que puedan Tener accesos Directos O tengan una Ahí Algo que se mostró Ahí Si ustedes quieren saber Qué sorpresitas Hay Vayan al podcast Vean Chútenselo Porque ahí hay sorpresas No es sorpresita Es sorpresota Así es que Se lo tienen que chutar Y tienen que estar Al bien al pendiente En ese podcast No lo vamos a nombrar En otro podcast más Ahí está toda la información Para que vaya Gane accesos Y se burle de mí Si pierde el pan Ahí está Y Vamos a seguir Con lo que es Triple Manía En Tijuana Agarro otro Eso ya está buenísimo Ya pasaron De los comerciales ¿Puedo dar otro comercial yo? A ver Yo quiero invitar A la gente Que nos está viendo Que nos sigue En cada podcast A que haga una pequeña Interacción con nosotros Si tú estás viendo Este podcast Y si te das cuenta En la caja de comentarios Puedes escribir Te voy a pedir Que si tú tienes Un saludo Si tú tienes Algún comentario Que quieras que leamos El próximo podcast Este Nos comprometemos A poder leer en vivo Y dar Este el comentario De tu saludo De tu mensaje Que nos dejes Para que podamos Interactuar un poquito Con ustedes Y podamos tener Este Esta Convivencia Cercanía ¿Verdad? ¿Qué te parece Miguel? Me parece bien Tú lo lees Pero sí Excelente Eso implica Que Saúl Osla Implica Que el invitado Nos va a quedar mal Espero que no Mi Diego Espero que no Bueno Puro contado Puro contado Ya vamos a lo que es El siguiente paso De la ruleta De la muerte De Blue Demon Junior Y Pentagón Estos luchadores Que en Tripleman y en Monterrey Perdieron sus encuentros Respectivos Con Tanto Pentagón Con el último dragón Tanto Blue Demon Contra el rayo de Jalisco Así es que Creo que es importante Ver las dos Las dos Las dos fases Para tener ahí Más o menos Una predicción ¿Cuál es el otro Ruleto de la muerte? Psycho Clown Y Villano Cuarto No, pues no, no tiene sentido Psycho Clown Que perdió contra Kanek Y Villano Cuarto Contra el señor O'Neill Park Ok Estaba intentando hacer Como que no Pues este mano a mano Tendría sentido Con los elementos Pero no O sea, realmente Puede ser cualquiera Yo En esta lucha Creo que va a perder Pentagón Junior ¿Crees tú que Pentagón va a la final? Sí Yo no creo ¿Sabes por qué? Porque si pierde Penta Y va a la final Penta tiene un contrato Con All Elite Wrestling Ajá El cual obviamente Involucra ventas de mercancía Ajá El cual obviamente Involucra su máscara Ajá Entonces Dudo mucho que AAA Se vaya a arriesgar A mandar a Penta a la final Para que la gente Luego, luego Eh Saque a Saque a conclusión O a predicción Que Pentagón no puede perder Por ese Por ese factor Que pues es un factor real O sea Cuando firmas un contrato Con una empresa grande Estos te piden Hasta para cortarte el pelo Tienes que pedir permiso Entonces Dudo mucho Que AAA Se vaya a arriesgar A ese tipo de cosas A caer en la predicción No arriesgar a mandar A Penta a la final Porque pues es un espectáculo Asegurado ¿No? Pues es que lo mismo Que se fuera Blue Demon Junior Yo siento que Blue Demon Junior Es un poquito más coherente Que vaya a la final Porque pues Blue Demon Junior Aún saca Aún saca buenas luchas Blue Demon Junior Aún puede defender su máscara En un espectáculo muy bueno Es un hombre Creo Perdónenme Pero creo que Blue Demon Junior A día de hoy Es un hombre que Puede jalar un poquito más Que Pentagon Junior Al menos en México Al menos en México Creo que el fan casual Que ve Triple Manía Compraría más un boleto Por ver en la final A Blue Demon Junior En riesgo de perder su máscara Por el morbo ¿No? Por el morbo De que a lo mejor De que es posible Que Blue Demon Junior Pierda la máscara Ahora ¿Ustedes creen que Villano Cuarto Le gane a Saiko? Villano Cuarto Le metió una buena Tunda de L a par De hecho Villano Cuarto Y L a perdieron La mejor lucha En lo que fue Triple Manía en Monterrey No Yo voy con Canek No te creas No No manches Si fue Si fue la más directa Y sin tantas intervenciones Si fue la Fue el tiro más Más directo Y creo que Villano Esa lucha va a estar buena Villano contra Saiko Después de lo que ya vimos En las primeras Va a estar buena Yo ya no subestimo Nada La verdad ¿Tú ves Saul Perdiendo a Saiko? Pues ¿Lo ves realmente Como la cara de Templo Perdiendo ese encuentro Contra Villano Cuarto? Fíjate que Si Si De hecho Se me hace más factible Ver a Saiko Clan Perdiendo esta pelea Que A Blue Demon Junior Porque Pues a pesar de lo que dice Diego O sea que Tiene muy buen argumento De este Mercado En mercado En cuestión Mercadotécnica Este Si Si es verdad Lo que dice Pero Pues también Blue Demon Junior Es toda una institución Que también Este Es Sería una Es una tragedia Perder ahí Si yo digo que Te digo El hecho de que Blue Demon Junior Este en riesgo De perder su máscara Va a jalar más gente Que el hecho de que Pentagón pueda perder su máscara Pero para que jale gente O sea Tenía que haber otro factor O sea Yo Y ese factor Si era Saiko Clown En la final Sería ¿Por qué? Porque si pones a Villano Cuarto A luchar contra Blue Demon Junior En esa final Creo que si está más cantado No A mí me parece mucho más interesante Si Algo cantado O sea Si Saiko está en la final Saiko ya ganó Estamos de acuerdo en eso ¿Pero contra Blue Demon Junior? Sí Sería más factible Que perdiera Este Villano Estamos hablando de Blue Demon Junior ¿Ustedes creen que Estaría por encima Saiko Clown De Villano? O sea Lo mismo se decía con Wagner No, no, sí Pero Wagner no era un Punto mediático Como lo es Blue Demon O el Hijo del Santo En este caso Pero en este caso Pentagón también puede hacer eso Por lo que ya hablamos Yo veo O sea Si Saiko está en la final Saiko ya ganó ¿Contra quién sea? Contra Blue Demon Junior ¿Y si fuera contra Pentagón? No va a pasar Pentagón contra Saiko Clown No va a pasar Y si pasa E.I.W. mete algo Mete dinero O hacen algo Para que el hijo del tirante Es pierda Yo qué sé Es la salvación De todo Es el Las bajo la manga Es el Saúl De triple A Ahora En E.I.W. ya se manejaba Un cambio de personaje De Penta Como Pentagon Dark Sí, pero Pentagon Dark Exacto Y exacto Están cambiando Al personaje de Penta Apenas Ni de chiste Lo cambian de nuevo E.I.W. no va a permitir eso Híjole Hay un contrato De por medio Bueno Entonces si Tiple lo manda Al final Para repuntar Todavía más Lo puede mandar Del que puede estar En la final Puede estar Pero si Pentagon Junior Va a la final Entonces Villano Cuarto Avanza Exactamente No vamos a ver A Penta Contra Saiko Esa es la realidad No, no Pero yo si veo Eso más factible Y si lo vemos Contra Villano Cuarto Y si lo vemos Va a perder No sé Va a perder Este Va a perder Taurus ¿Por qué? Nomás porque es triple A O sea Yo veo Y esta es mi predicción Y aquí voy a llegar Yo creo que va a ser Pentagon contra Villano Cuarto Pentagon va a ganar La máscara Villano Cuarto Y se va a consolidar Más como Pentagon Tanto en México Como en AEW Ganando una máscara Legendaria Como una de los villanos Yo siento que a Penta Le va a pasar Lo que a Bandido Que Penta ahorita Ya está al 100% Con AEW Triple A no creo Que lo toma en cuenta Para darle una máscara Entonces yo siento Que Psycho Clown Va a ganar la máscara De Blue Demon Que aún así Es un evento gigante No, no Es que Independientemente Que esté tiempo completo Penta En AEW No se nos puede olvidar Que es una creación De AAA Pero no creo Que se lo den O sea, te digo Es el mismo caso Con otras superestrellas Si mira Si no le dieron importancia Al hecho de que Se llevaron tantos títulos A AEW Triple A no le dio importancia AEW de repente lo hacía Pero AAA no hacía Más que volverlos a defender Ok Entonces ¿Tú crees que la final Sería Psycho Contra Blue Demon Jr.? Si Y es una lucha Que quiero ver La verdad Joder Y en quien crees Que pierde No, pierde Blue Demon Neta Si Yo digo Le van a dar Es otra Es que Psycho Es el Slayer De leyendas O sea Y lo van a construir Como tal Es el destructor De leyendas El asesino De leyendas Como le dijeron A Randy Orton En su momento Yo pienso Que esa es la construcción Que se le va a dar A Psycho Porque pues Psycho es Psycho Yo digo Que va a estar Dominando Blue Demon Y a mitad Va a aparecer El rayo de Jalisco No es mala idea El rayo de Jalisco Intervino En Triple Mania Regia No, pero no fue con Blue Demon ¿Verdad? Contra Elia Park No fue Contra Elia Park Sí Pero pues pudiera pasar Pero pudiera pasar ¿Por qué? 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 Porque ya lo que estuvo Que demostrar Este rayo de Jalisco Contra Blue Demon Ya lo hizo Y cambió esa parte De la historia ¿No? Del guitarro El famoso guitarrazo Por la intervención De los dinamitas Así es que no No le veo ya un sentido Que interrumpa Esta lucha El rayo de Jalisco Creo que no Pero Psycho se va a llevar Un trofeote Así enorme A su vitrina de máscaras Ahí se enseña De la de Wagner Ahí va a tener la de Blue Demon Jr. Y DMT Se va a quedar con las ganas A ver Ahí en la caja de comentarios Pónganos ustedes Para ustedes ¿Qué resultado Quedaría más Más coherente Si Penta contra Villano IV O Blue Demon contra Psycho O sea Eso está de locos No sé ¿Tú con quién? Yo voy con Penta Y me voy a ganar El Pentágono Esto está bueno ¿Y tú? Yo digo que Si se la va a llevar Psycho Bro Sí Híjole Sí, la verdad es que sí Si eso pasara Porque Eso sería algo Si lo de Wagner Fue impactante En su momento Sí, va a ser No, no te digo Esto va a estar Es el 30 aniversario De AAA Sí, o sea Va a ser un boom Y tiene que ser algo Que se va a quedar Para la posteridad Con un trofeo Tan grande Como lo puede ser La máscara de Psycho O la máscara de Blue Demon Pero Pues es más factible Que sea No, no Que la máscara de Psycho No pesa tanto Como la de Blue Demon No, no No tanto como la de Blue Demon No, pero sí tiene peso Sí, sí Dentro de AAA Sí, o sea Si cae la máscara de Psycho ¿A poco no te quedas como Que a la madre? No, no Sí Para mí tiene más impacto Que la pierda Blue Demon Es como No sé Si la perdiera el hijo del santo No, para mí es más impacto Que la pierda Psycho Por el peso que tiene Psycho Ahorita en la empresa Es la cara de la empresa Y el que pierda su máscara Tendría un impacto Más mediático En la empresa Pero estamos hablando Que Blue Demon Y en la lucha libre mundial Pues sí Blue Demon Ajá O sea Ahora un extranjero Ve la lucha libre mexicana Y piensa en el santo Blue Demon Y el santo Es que Es algo más grande Y ahora Társelo a Psycho Es mandarlo a las estrellas Exacto A los cuernos de la luna Y si la gente decía Que le regalaban algo a Psycho Pues O estar ahí de locos Sería crear una nueva leyenda Sí El pedo es que la gente No lo sigue aceptando Como una nueva leyenda Exacto Es que O sea Mira Con que la lucha esté buena Es lo único que necesita Psycho Para consolidarse Entre la afición casual Que la lucha esté buena Y ya con eso Fíjate Ni la parca Siendo la parca Tuvo unas oportunidades Como las tiene Psycho En este Y este Y créeme que Blue Demon Todavía tiene esa capacidad De sacarle una buena lucha a Psycho Sí, sí, claro Entonces Mira Ahorita estamos Creo que estamos hablando Incluso dentro de los resultados Más lógicos O más consentido Si AAA Hace cualquier cosa mínima Que se salga de lo lógico De lo que estamos hablando Hombre Nos va a caer en el hocico Y le va a caer en el hocico El mundo No quiero pensar Que la máscara de penta caiga Porque no Bárbaro ¿Qué les parece si nos vamos A la última A la última lucha? Ahora sí que a la última nos vamos ¿Sí? Y Se viene Los Hardy Boys Jeb Hardy Matt Hardy Contra Dragon Lee Hidralístico Ya vimos A Phoenix y a Viking Enfrentar a los Jumbugs Pero creo que esto es Más mediático ¿No, Saúl? Pues la verdad es que Es una lucha que Nos puede también sorprender Porque Matt Hardy Y Jeff Hardy Están Literalmente a la par De esta mancuerna Y pues Pues yo creo que sí Va a ser un boom Un cierre de oro Para esta triple maniata O sea Matt Hardy Y Jeff Hardy O sea No son cualquier pareja Creo que En su momento Fueron de las mejores parejas Del mundo Me quiero imaginar Hicieron mucha historia En WWE En todo el mundo En todo el mundo O sea Realmente En WWE En TNA En The Crash En AEW En New Japan Creo que son el tag team Más consolidado De toda la historia Ajá Creo que son el tag team Más icónico De toda la historia También Y Creo que Jeff Hardy Fue una de las figuras Más mediáticas En el mundo Sobre todo Jeff Sobre todo Jeff Y como equipo Gracias a Mira Gracias a Jeff y Matt Y a otras parejas Como lo son Etchy Christian Y los Dudley Boys Gracias a estos tres Equipos Tenemos lo que es La lucha tag team Como la conocemos Ellos introdujeron La lucha Por equipos con mesas Ellos hicieron La lucha tag team Lo que es Hoy Hoy Ellos introdujeron El concepto De las escaleras A la lucha libre Ajá Entonces El impacto que tienen Es innegable Es gigantesco Pero lamentablemente Llegan tarde Llegan tarde Este encuentro Jeff y Matt Ya no son Lo que eran antes No definitivamente Y Matt Hardy O sea Para que vean La magnitud De las cosas Matt Hardy Ya Es Puede entregar Mejores luchas Que Jeff Hardy Eso habla muchísimo Uy Acabamos de tener En el domingo El evento De EW Double or Nothing Donde Jeff Hardy Y Matt Hardy Se enfrentaron A los Young Bucks Ah que chido No No Les costó mucho La lucha Es una lucha Muy difícil De ver Porque Jeff Hardy Falló Muchas cosas Hubo muchos errores Por parte Porque pues ellos Ya no son Lo que eran antes Y Y va a ser un sueño Que vengan a México Y es un sueño Que vengan a Triplemania Y me gustaría estar ahí No hombre Yo soñaría Con estar ahí Y verlos Porque Jeff Hardy ¿Patrocinadores? Jeff Hardy Jeff Hardy fue Jeff Hardy fue Mi ídolo Por muchos Muchos años Creo que el de Y el mío también Creo que el de Medio México Pero lamentablemente Dragon Lee Tiene el peso De toda esta lucha Dragon Lee Realístico Tienen el peso De la lucha Creo que no podemos Esperar mucho Luchísticamente hablando Porque pues la lucha Es de dos Y Y los hermanos Hardy Ahorita ya no están Para este tipo De cosas Y no quiero ver Una lucha Como la que vimos El domingo Sinceramente Híjole pues O sea que dices Que los Hardy Van a dejar Mucho que desear Por el factor Tiempo El No creo que vayan A dejar que desear Porque ya sabemos Las personas que seguimos AEW Ya vemos El nivel que tienen De un tiempo Para acá Entonces Para el público casual Si van a dejar que desear ¿Por qué? Porque les estás presentando A los Hardy Y se van a emocionar Y van a decir Wow viene Jeff Hardy Matt Hardy No puedo creerlo Yo soy uno de esos Y cuando los vean luchar Se van a dar cuenta De lo que está pasando Que espero y no Espero equivocarme Y vengan en buena forma Y pueden entregar Una muy buena lucha Pero Lo que sí es que Pues Dragon Lee Y The Realistico Este Se van a llevar Este Va a ser la experiencia De su vida Para ti Para ti Tú que sigues más El wrestling Y AEW ¿Te hubiera gustado más Esta lucha Por ejemplo Daniel Bryan Y Simpong Enventando a Dragon Lee Y The Realistico Uy sí Bueno Luchísticamente me habría gustado más Pero Daniel Bryan y Simpong No es un equipo Que tenga sentido Claro Sería un equipo Sacado al vapor Si hubieran traído A Daniel Bryan A Simpong Tendrían que haberlo hecho En una lucha individual Ok Yo creo que está bien O sea Que hayan traído a los Hardys Es una buena decisión Nada más No creo que vaya a ser Una lucha Que nos vaya a entregar Muchas muchas cosas Esto es lo único Que creo No creo que La cambiaría Ni mucho menos Porque te digo Si trajeran a Daniel Bryan O a Simpong No Tendrían que ser En un mano a mano Con alguien Porque sería un equipo Muy sacado de la manga Y aparte Simpong ahorita Es campeón mundial De AEW O sea No No vendría Una lucha de parejas Vendría No sé A un encuentro Con el El hijo del King O algo de ese calibre Vendrían directo Con Psycho No sé Algo así Bueno pues Esta fue la cartelera De Triplemanía En Tijuana En el Estadio Caliente De Los Cholos Este 18 de junio Se estará presentando A las 7 pm En el Estadio Caliente Así es que Atentos ahí Vamos a ver Si por medio De algún streaming Vamos a estar pasando El minuto a minuto Ahí platicándola Viéndola con ustedes Ahí platicándola Para que Estarles presentando Los resultados Al momento Calientito Salido del vapor Así es que Estén al pendiente Para que me vayan a llorar Ahí con Jeff Hardy Cuando veas Que perdió Cuando vea Que falló Su Cisnes en Tona Iba a estar llorando Pero porque es Jeff Hardy Aún Este No definimos Si va a ser Por medio de YouTube O medio de Facebook Pero estén atentos A nuestras redes sociales Ahí vamos a decir Por dónde vamos a Estar pasando El minuto a minuto Así es que Atentos ahí Para que estén Con nosotros conectados Para que estén viviendo Triplemanía 30 Con nosotros Pero vamos a estar hablando Para que no se enoje De que Ay pongan la lucha No podemos Que nos toman el directo Ya sé Así es Y recordarles Que al día siguiente Aquí vamos a tener También Al borde de producciones Con la gira Del 30 aniversario De AAA Con Cinta de Oro Pagano Psycho Clown Y la empresa Venga Pagano Así es que Suscríbase al canal Active la campanita Para que esté informado De todo lo que va a pasar En Triplemanía Todo lo que va a pasar Aquí en Ciudad Juárez Con el Eric Con el borde de producciones Y con luchas locales Que por ahí van a estar saliendo Ya en YouTube Lo que fue La inauguración De la arena Gutiérrez Así es Ya se está trabajando eso Se viene también El aniversario De la internacional Creo que Un aniversario De la arena Este Con mejor infraestructura En Ciudad Juárez Así es Entonces Si de por si Semana a semana Traen buenos carteles No me quiero imaginar Que están cocinando Ahí para el aniversario Esperemos Poder tener algo De información O tener algo De otra índole Por aquí Si si A ver que podemos hacer Para traerles aquí La información De la aniversaria De la internacional Y No se pierdan también Que próximamente Vamos a estar estrenando El nuevo Invasión Challenge Que Acabamos de Realizar hace poco Con una invitada Especialísima De hecho También con unos anfitriones También que están de primera Y se portaron maravilloso Quisiera que eso se hiciera viral Porque realmente fue algo Algo súper chido Que Bueno pues yo les puedo Ahora si yo les puedo Hacer la barba a ustedes De que fue algo Que ustedes armaron Un súper chido Con una Con un motivo Y un corazón súper grande Yo no estuve en la organización De eso Estuve participando Pero el hecho De que se hayan puesto A organizar eso Estuvo muy chido Ojalá se haga Algo un poco viral Porque es algo Que se tiene que dar a conocer Creo yo Y creo que nos puede dar Para arriba Así es Así es que Véanlo No se lo puede perder Esta gran historia Esto es porque Aparte de ser Un segmento De nuestro canal Tiene una historia Muy bonita Muy bonita Sueños a relucir Sueños a Ahora si que A mostrarse Y una semilla Edgar Que en un futuro Nos puede dar Una muy grata sorpresa Y que esperemos Que también nos dé Entrevistas Si sucede Así es Exacto Pues bueno Vienen muchas cosas Como lo está escuchando En el canal De Invasión Wrestling Así es que No se desconecte Esté al pendiente Ahí firme firme Porque queremos Que usted y yo Seamos parte De esta gran invasión Si alguien vio Que se nos apagó Una luz Coméntelo Y le regalamos algo No sé qué Pero Si se ve oscuro Este lado Bueno Saludos a Saúl Rivas Que anda en carretera Y por eso Nos apagó la luz Es todo Bueno Amigos Esto ha sido Invasión Wrestling